El booty booty, no mueve a tanta shorty No pueden contenerse cuando... Solo se pone en un lado del chaleco, así está de moda Está haciendo calor hermano Ah, está haciendo calor, yo pensé que era la pinta Yo dije, yo estoy atrasado en la moda Solo ahí nomás, porque no se pone todo Porque eso está auto, que está ahí en la mitad 2020, le queda ese Bien, ahí, perfecto Oiga, ¿con qué vino a audicionar usted? Yo aquí con un temita... Urbano, al Sí, urbano, a ver, cántese el urbano ¿Y eso es urbano? ¿Cómo eso? Eso no es urbano No hace falta una bailarina, espérate Mover la cintura ¿Cuánto quieren mover la cadera? ¿Cuánto quieren mover la cintura? ¿Tura? ¿Sube la tempera? ¡Tura! No pongan a su novia en el formulario Porque mañana puede ser la ex y no va a llamarlo mi ya Las ex, ¿qué? Las ex Son malas Son malas La ex no te va a comunicar que te llamaron Porque será su momento de casa Las ex son malas, bro Yo te dije y él me hizo caso No puso el nombre de la pelada Baby mamá La mamá, eso está bien Marco Guadalupe La voz de Ecuador Cody, no me murió, datá shorty Lo pueden contenar Dos mil